Numerosos han sido los reconocimientos recibidos por el Barona en estos años. Recientemente le fue otorgado el premio Academia por un proyecto que propone la formación integral de los profesionales de la educación. Nuestro proyecto en particular ha estudiado fundamentalmente aquellos elementos que tienen que ver con en qué centrarnos en Cuba en este momento en la formación integral del profesional. Hemos abordado áreas de desarrollo que son clave, que son estratégicas como el desarrollo político ideológico, como la cultura general integral que fue una idea del comandante Fidel que hay que desarrollarla todavía, hay que ampliarla. La formación pedagógica general, el dominio de la especialidad de cada profesional y el desarrollo personal profesional de manera imbricada. Además, el Barona cuenta con carreras que cumplen los requisitos para ser de excelencia. La universidad ha emprendido en los últimos años con un proceso de gestión bien pensado la evaluación externa de sus programas. Uno de los programas es las carreras. En el caso de la carrera que coordino, que es la carrera licenciatura en educación logopedia, es una carrera que desde el año 2014 fue evaluada con la categoría de excelencia y justamente en el año del 60 aniversario de la universidad y el 40 aniversario de los primeros graduados de la carrera de logopedia y de oligofrenopedagogía, como antes se le denominaba, pues tuvimos entonces también el alto honor y compromiso a la vez de volver a asumir un proceso de evaluación externa. Hace 60 años la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona defiende y promueve la educación de excelencia en Cuba. Especial para la Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios.